Te presento la chamarra de mezclilla en calidad número 1, mayormente de mujer. En esta chamarra vas a encontrar alrededor de unas 67 piezas, van a venir en talla regulares, es decir, de la S a la XL. Si te llega a interesar esta mercancía o alguna otra, nos puedes mandar mensaje al 915-955-1468. Puedes encontrar ya sea mezclilla con algo de estampado, mezclilla con mangas así como de algodón, mezclilla de color también puedes encontrar. Como te decía, en esta paca encontramos alrededor de 67 piezas aproximadamente, mayormente te va a salir de mujer, sería en calidad número 1. Si te llega a interesar esta paca o alguna otra, nos puedes mandar mensaje al 915-955-1468. Y recuerda que esta mercancía la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más.